En este video te voy a explicar el tema de la configuración de tu página de fans en Facebook. Este tema de la configuración tiene varias etapas, es un tema un poco extenso, así que lo voy a dividir en diferentes videos para que no se haga muy tedioso, sino que sea más bien cómodo todo el tema y sea fácil de comprender. Vamos a comenzar. Entras a tu perfil personal, en este momento estoy trabajando con un perfil de prueba que es el que utilizo para la mayoría de los videos para no tener necesidad de entrar a mi perfil original. Esto para no tener que estar ocultando información acá de amigos y todo eso para mantener su privacidad, sino que aquí puedo trabajar con tranquilidad. Pero aplica normalmente para cualquier perfil y también va a aplicar para cualquier página de fans. O sea que nos va a servir como ejemplo. Vamos a la opción de acá en la parte superior. Despliegas y te vas a la opción acá de configuración. Bueno, perdón. En este caso no es configuración desde ahí, sino que tenemos que entrar a nuestra página de fans. Vamos acá a la casita de los bebés, que es la página de fans que tenemos de prueba. Y aquí sí nos vamos a la opción de configuración. Observa lo siguiente. Estamos dentro de toda la configuración de esa página de fans y observa que en el menú de la parte izquierda se encuentran diferentes opciones. General, mensajes, editar página, atribución de publicación, etc. Vamos a comenzar con la parte de general, que es donde estamos en este momento. Y nos ubicamos en el menú del centro y tenemos todas estas opciones. Observa acá lo siguiente. Observa que aparece acá visibilidad de la página. Vamos a trabajar con eso. Visibilidad de la página tiene la opción de editarse. Clic y tienes dos opciones, página publicada y página sin publicar. Inicialmente, cuando tienes una página que apenas estás configurando y que apenas estás comenzando, yo te recomiendo que lo dejes en página sin publicar. Seleccionas ahí y le das guardar cambios. En este caso, mira lo que aparece acá. Ahora, quieres anular la publicación de esta página y te aparecen diferentes opciones. Indica el motivo por el que quieres anular la publicación de esta página. Tus comentarios nos ayudarán a mejorar las páginas de Facebook. En este caso dice, la página aún no está terminada. Este es el que aplica en este caso. Dice, la empresa, marca o organización ya no está activa. También puede ser. Creé la página por error. La página no me generó demasiado valor. Otro motivo. En este caso sería, la página aún no está terminada. Le vas a dar clic en siguiente. Es importante que leas esto que dice abajo. Si anulas la publicación de una página, no se verá ni en Facebook ni en las búsquedas. Seguro que quieres anular la publicación de esta página. En este caso, le vas a dar clic en siguiente. Y aparece otra nueva ventana. Un nuevo cuadro de diálogo que dice, ¿qué necesitas para terminar tu página? Facebook, ¿qué hace con esto? Quiere que estés completamente seguro de que la página va a ser oculta. Y por eso te hace estas preguntas. Contenido adicional. Por ejemplo, fotos, dirección comercial o número de teléfono. Consejos sobre cómo configurar mi página para que su aspecto y funcionamiento sean como quiero. Un ejemplo de cómo es una página terminada. Bueno, etc. Acá en este caso sería, contenido adicional. Le vamos a dar clic en anular publicación. Dice, tu página ya no está publicada. Vuelve a publicar tu página pronto para conectarte con tu público en Facebook. Le vas a dar clic en cerrar. Y en este caso ya tenemos la página sin publicar. Cuando la quieres publicar, cuando ya está terminada, vuelves a esta opción. En general, le vas a dar clic en página publicada y automáticamente se va a publicar la página. En este caso, lo podemos hacer. Lo voy a hacer directamente porque yo no tengo ningún problema con esta página para que aparezca pública debido a que este perfil es de prueba. Clic en guardar cambios. Y ya dice página publicada. No nos hace ninguna pregunta. Vamos ahora a la opción de publicaciones de visitantes. Ojo con estos mensajes. Cualquiera puede publicar en la página. Cualquiera puede agregar fotos y videos en la página. Esto es importante que lo sepas y que lo tengas muy claro. ¿Por qué? Porque se trata de una página de negocios. Y debes tener presente que las personas, hay personas que les gusta boicotear. Hay personas que les gusta ser charlatanes. Y de alguna u otra forma te pueden perjudicar tu negocio si permites que cualquier persona publique de forma indiscriminada. Porque la mayoría de personas, tus clientes, son personas amables, son personas con las cuales quieres mantener una relación a largo plazo. Pero definitivamente hay personas que son difíciles, que les gusta lucirse en las redes sociales y posiblemente te pueden hacer publicaciones indeseables. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Te vas a la opción de editar. Y acá seleccionas alguna de estas opciones. Dice permitir que las personas que visitan la página publiquen en ella. Permitir publicaciones con fotos y videos. Yo te recomiendo inicialmente esto. Revisar las publicaciones de otras personas antes de que se publiquen en la página. Yo te sugiero que lo marques ahí. Quites esta opción de revisar las publicaciones. Déjalo así. Permitir publicaciones con fotos y videos. Ya es a tu elección. Lo puedes desmarcar. Y quedaría así. Y si vas a permitir que alguien publique una foto. Pero como lo vas a revisar, entonces yo te puedo informar que lo puedes dejar así. Marcado. Y ya al estar esto, no va a aparecer público hasta que tú no lo revises y lo apruebes. En este caso le vas a dar clic en guardar cambios. O si llegas a tener la idea o la intención de desactivar las publicaciones de otras personas en la página. Pues entonces lo puedes hacer. Sin embargo, no te lo recomiendo porque Facebook también premia la interacción. En este caso, al tener comentarios, van a haber personas reales interactuando con tu página. Y va a ser beneficioso para tu negocio. En este caso, te sugiero que lo dejes así. Le vas a dar clic en guardar cambios. Ahora pasemos a la opción de optimización del público para publicaciones. Dice, la opción para seleccionar un público preferido y limitar el público de tus publicaciones está desactivada. Vamos a mirar qué nos dice. Editar. Dice, permitir la selección de públicos preferidos y la opción para limitar el público de tus publicaciones. Si miramos la ayuda, dice, te permite asignar etiquetas basadas en intereses para identificar a las personas con mayor probabilidad de interactuar con tus publicaciones. También te permite limitar la visibilidad de las publicaciones en función del lugar, el idioma, la edad, el sexo o el sexo del público. Yo te recomiendo que inicialmente dejes esto sin marcar. ¿Por qué? Porque no conoces cuál es tu público en sí. No conoces cuál es el público que te está siguiendo. Una vez ya tengas más información, podrías optar por esta opción, por marcarla para hacer una segmentación más amplia. Sin embargo, inicialmente te recomiendo que lo dejes así. Lo vas a dar clic en cancelar. Y nos quedamos de esta forma. Mensajes. Otras personas pueden ponerse en contacto con mi página de forma privada. Le vas a dar clic en editar. Y está marcado permitir que las personas se pongan en contacto con mi página de forma privada con el botón mensaje. Esto es importante porque muchas veces las personas de tu página quieren ponerse en contacto, quieren saber, tienen alguna pregunta, alguna duda. Y al aparecer esta opción de un mensaje, te pueden contactar fácilmente y tú les puedes responder y ponerte en contacto con ellos. Así que te recomiendo que la dejes marcada. Démosle clic en cancelar. Ahora vamos a autorización para etiquetar. Solo las personas que ayudan a administrar mi página pueden etiquetar las fotos publicadas en ella. Editar. Aquí vuelve algo similar a lo de publicaciones de visitantes. Permitir que otras personas etiqueten fotos y videos publicados por la casita de los bebés. Yo te recomiendo que lo dejes sin marcar. Que lo dejes así, limpio. Porque también el tema de las etiquetas es algo sensible, es algo delicado. Y no es bueno que estén etiquetando siempre cualquier tipo de publicación. Así que te recomiendo que lo dejes de esta forma. Otros pueden etiquetar la página. Otras personas y páginas pueden etiquetar mi página. Editar. Permitir que otras personas y páginas etiquetan a la casita de los bebés. Bueno, si tú quieres que otras personas lo hagan porque estuvieron compartiendo contigo en un local, en un evento o en alguna actividad relacionada con tu página de fans, entonces lo puedes dejar así. Si definitivamente no quieres etiquetas, desmarcas esto y ya está. Vamos a ubicación de la página para marcos. Otras personas pueden usar la ubicación de tu página para marcos de fotos y videos. Bueno, eso también es algo opcional. No afecta la capacidad de tu página de usar su ubicación para los marcos. Es irrelevante para mí. En este caso yo lo dejaría sin marcar. Le daría a guardar cambios. Restricción de países. La página es visible para todos. Considero que lo puedes dejar así. Sin embargo, si quieres hacer una restricción, le das clic en editar y solo mostrar esta página a las personas que están en estos países. Entonces, en este caso ingresaría a sacar los países, por ejemplo, Colombia, que solamente quieras que estén en ciertos países. Estados Unidos, por ejemplo. Y, por ejemplo, México, por decir algo. En este caso, tu página estaría visible solamente para personas que estén en Facebook, pero en estos países. Si así lo quieres, lo puedes segmentar. En este caso, la segmentación, si le das clic en guardar cambios, va a aparecer de esta forma. La página se oculta a las personas de... Perdón, en este caso se ocultará a las personas de Estados Unidos, Colombia y México. Esas personas no van a ver tu página. Vamos a editarlo nuevamente para que sepas y para que quede... Perdón. Y si quieres que solamente se muestre en estos países, en este caso la segunda opción es ocultar esta página a las personas que estén en estos países. Si tu público objetivo no está ahí, le marcas esa opción. Si no, le marcas la primera. Solo mostrar esta página a las personas que estén en estos países. Guardar cambios. Y acá aparece... La página solo se muestra a las personas de Estados Unidos, Colombia y México. Vamos a editarlo y vamos a dejarlo abierto para todo el mundo. Quitamos, quitamos, quitamos. Guardar cambios. Y listo. La página es visible para todos. Restricciones de edad. La página se muestra a todos. Yo te recomiendo, en este caso, que lo dejes así. Que lo dejes de la forma predeterminada. Cualquiera. Personas mayores de 13 años. ¿Por qué? Muchas veces las personas o las empresas cometen el error de que le van a dejar solamente personas de 18 años o más. ¿Qué sucede? Si las personas no están logueadas en Facebook, tu página no va a ser visible. Solamente le va a mostrar a las personas que estén logueadas porque es la única forma que tiene Facebook de identificar cuál es la edad de la persona. De acuerdo a su perfil. Y eso no nos conviene. Nos conviene es que una página esté visible para cualquier persona que la visite. Y en este caso, una persona que esté en Facebook debe tener como mínimo 13 años según las políticas y condiciones de la plataforma, de la compañía. Entonces, te recomiendo que lo dejes así. Ya me pasó una vez que había una página que no encontrábamos de un cliente y era porque le tenía marcada la opción de personas de 18 años o más. Al dejarlo en esta opción, aparece visible en Internet. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre, que tener mayor visibilidad. Así que te recomiendo que la dejes de esta forma. Moderación, cancelar. Moderación de la página. No se bloquea ninguna palabra en la página. Editar. Aquí podrías bloquear alguna palabra. Por ejemplo. Pornografía. Contenido triple X. Violencia. Sexo. Alcohol. Por ejemplo. Y le das a dar clic en guardar cambios. Y estas. Dice las publicaciones que contienen estas palabras están bloqueadas. Para que evites que haya publicaciones dentro de tu página con este contenido. Lo puedes hacer. Filtro de groserías desactivado. Vamos a dar clic en editar. Y aquí dice filtro de groserías. Dicen. Puedes optar por bloquear las groserías en tu página. Así como el nivel del bloqueo. Facebook determina lo que se debe bloquear usando las palabras que más se reportan. Y las frases que la comunidad marca como ofensivas. Si quieres hacerlo. Lo puedes hacer. Le vas a dar clic en moderado o elevado. Yo te recomiendo que lo dejes desactivado. Porque tampoco es como para exagerar. Clic en cancelar. Sugerencias de páginas similares. Elige si quieres que se recomiende tu página a otras personas. Editar. En este caso. Incluir la casita de los bebés al recomendar páginas similares en la biografía de una página. Dejémoslo así marcado. Actualizaciones de la página. Se realizarán publicaciones automáticamente al actualizar la información de la página. Alcanzar hitos. Recibir opiniones. Y más. En este caso lo vamos a dejar así. Si lo desmarcas. No aparece esta opción. Vamos a dejarlo así. Porque nos interesa que se actualice automáticamente. Publicar en varios idiomas. La función para escribir publicaciones en varios idiomas está desactivada. Si tú quieres que esto sea multidioma. Entonces. Lo marcas. Para que las personas puedan publicar contenido en diferentes idiomas. Sin ningún tipo de problema. Si lo quieres hacer. Marcas. En este caso yo lo voy a dejar desactivado. No lo necesito. Y clic en cancelar. Traducir automáticamente. Es posible que se muestren traducciones automáticas de tus publicaciones. Para las personas que hablan otros idiomas. En este caso. Es importante eso. Porque hay personas que llegan. Desde otras partes de otros países. Quieren conocer el contenido de tu página. O llegan a ella. Y si no están en su idioma nativo. Tienen la posibilidad de que se traduzca. Así que es una buena opción. Dejémoslo marcado. Es lo que recomiendo. Clasificación de comentarios. Los comentarios más recientes. Se muestran en mi página de forma predeterminada. Vamos a clic en editar. Vamos a colocar acá. Ver los comentarios más relevantes. De forma predeterminada. Yo te recomiendo que lo dejes así por defecto. Sin ningún problema. Distribución de contenido. Se permite la descarga en Facebook. Facebook. Acá sería. Los videos que se suben a Facebook. Normalmente estarán disponibles. Para descargarse en Facebook. En algunos países. Si marcas prohibir la descarga en Facebook. Los videos que subas. No estarán disponibles. Para la descarga. En otros. Los videos nunca podrán descargarse. En dispositivos móviles. Es decir. Si tú publicas videos. Yo te recomiendo que lo hagas siempre. Con una marca de agua. Con la marca de tu compañero. De tu negocio. ¿Para qué? Para que las personas. Cuando los descarguen. Si deciden hacerlo. Siempre se los lleven. Con tu insignia de negocio. De esta forma. Evitas el pirateo de los videos. Y evitas que te los copien. Si alguna persona decide publicar ese video. En otra página. Siempre va a ir con tu marca. Y así no vas a tener ningún problema. Para que te identifiquen. Y para que te busquen a ti. Los clientes potenciales. Yo te recomiendo que lo dejes. Esto lo dejes desmarcado. Que no prohíbe la descarga en Facebook. Y que lo dejes por defecto así. Descarga página. Descargar página. Descarga tu página. Tú puedes descargar tu página. El contenido es la misma. Con todo lo que has publicado. Esto como una opción de copia de seguridad. Así que te recomiendo. Que lo dejes así. Descargar tu página. Obtene una copia de las publicaciones. Las fotos. Los videos. Y la información de tu página. Esto lo puedes hacer fácilmente. Desde acá. Le das clic. Te recomiendo que lo dejes así. Tal cual como está. Fusionar páginas. Fusiona las páginas duplicadas. Muchas veces tenemos páginas. Que por error. O porque en algún momento perdimos la contraseña. Por cualquier motivo. Las tenemos duplicadas. Por ejemplo. Que tuviéramos la casita de los bebés. Esta es una versión. Y tuviéramos la casita de los bebés. Por ejemplo. Medellín. En este caso. Sería una página duplicada. Lo ideal es tener una sola página. Y dentro de la misma página. Mostrar que tenemos diferentes sucursales. Si llegas a tener una página. Que está duplicada. La puedes fusionar en esta opción. Le vas a dar clic en editar. Y acá. Vas a seguir los pasos. Que te aparecen. Fusionar páginas duplicadas. Mira lo importante que dice acá este mensaje. Fusiona las páginas. Que administres. Que tengan nombres similares. Y representen a la misma entidad. O sea que. Hablando de la casita de los bebés. Si tuviéramos una que funciona a nivel de Colombia. Y otra solamente a nivel de Medellín. Sería una página duplicada. Y lo ideal. Sería fusionarlas. Para que exista solamente una en Facebook. Pero debe tener la misma temática. Y los nombres deben ser similares. Si tienes una página. Que. Tienen temáticas similares. Como por ejemplo. Computadores. Pero la una se llama. CompuRedes. Y la otra se llama. Computadores. Y accesorios. No tienen nombres similares. En ese caso no la podrías fusionar. Entonces te recomiendo. Que seas muy consciente. Que tengas presente. Que deben tener esas coincidencias. Vamos a darle clic en cancelar. Y dado el caso finalmente. Que quisieras. Eliminar la página. Voy a bajar un poco acá. Para que puedas observar. Si quisieras. Eliminar una página. En este caso. Tu página de fans. Lo puedes hacer directamente. Desde acá. Pero. No es lo recomendable. Porque una vez la elimines. Este proceso no es reversible. Sin embargo. Facebook te da una opción. De 14 días. Para que lo analices. Lo pienses muy bien. Te retractes. Tienes 14 días. Para retractarte. Mira por ejemplo. Le voy a dar clic aquí. En eliminar página. Y mira lo que aparece acá. Si eliminas tu página. Nadie podrá verla. Ni encontrarla. Una vez que hagas. Clic en eliminar. Tendrás un plazo de 14 días. Para recuperarla. Si cambias de opinión. Después de este periodo. Se te pedirá que confirme. Si quieres eliminar definitivamente. Si eliges. Anular la publicación. Solo los administradores. Podrán ver tu página. En este caso. Si esto es completamente seguro. Lo que vas a hacer. Le vas a dar clic. En eliminar la casita de los bebés. O el nombre de tu página de fans. En este caso. Le voy a dar clic en cancelar. Pero observa. Que Facebook te da un periodo de gracia. Para que te lo pienses bien. Para que analices. Y para que te retractes. Si es necesario. Muy bien. Esto es la parte inicial. De la configuración. De tu página de Facebook. Y de tu página de fans. Observa que es algo extenso. Esto es un video largo. Un video de casi 20 minutos. Por eso. Voy a hacerlo por partes. Voy a tocar cada una de estas pestañas. Vamos a hacer un video. Por cada una de ellas. De esta forma. Tendrás la posibilidad. De entender muy bien el tema. Y los videos. No se van a hacer muy extensos. Te espero en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.